Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Enlace Internacional, una coproducción de la televisión pública mendocina a través de Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo y Azequia TV. Durante la próxima hora vamos a repasar la agenda internacional y no vamos a dejar de lado como tema principal, por supuesto, el conflicto entre Israel y Hamas. Mi nombre es Laura Prudencio y me acompaña Augusto Grill y Fox. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos una semana más. En este video te adelantamos todo lo que viene. Y lo decíamos, el tema principal. El tema principal y por el que vamos a comenzar este programa tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente y vamos a hablar principalmente de la figura del mandatario de Israel, Benjamin Netanyahu, que viene de tener una situación complicada a nivel político previo a este enfrentamiento con Hamas, que parece por el momento de alguna manera haber quedado de lado, por lo menos por el gobierno que se formó con la oposición para llevar adelante este conflicto. Se ven puntos en los cuales se identifica una suerte de desgaste muy marcado, donde además han surgido referentes opositores como el propio Benny Gantz, como Lapid, con una figura en la cual están planteando la salida del gobierno de un Benjamin Netanyahu que además de haber quedado muy golpeado por ser la cara de este gobierno, tampoco ha tenido la capacidad de poder plantearse alguna alternativa en relación al sector más ortodoxo que tiene esta formación de gobierno. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que a la hora de ver esta formación de gobierno es muy difícil que pueda llegar a rever esta posición en el sentido de que perdería el apoyo de los sectores ortodoxos, que son los que le dieron la posibilidad de formar dicho gobierno y que vale destacar es el que más tirado a la derecha ha estado en estos más de 70 años de vida de este Estado israelí. Sí, y decía que la crítica principal por estas horas tiene que ver con el inicio del ataque de Hamas y la falta de atención, de preparación, el relajo que había en la parte de seguridad que se caracteriza Israel por ser a nivel seguridad uno de los estados más seguros a nivel mundial. Bueno, sorprendió este ataque de Hamas que ha sido el más dañino en los últimos años. Bueno, y ahí es donde también planteo una suerte de pregunta si ha sido relajo por parte del gobierno de Israel o por otro lado ha sido que tiene puesto todos los objetivos en lo que es la situación interna, una situación interna que hemos comentado que estaba marcada por la intención de una reforma judicial desde la oposición catalogada como una forma de buscar una suerte de coraza jurídica, legal para principalmente Benjamín Netanyahu y otros actores políticos que de salir del gobierno podrían quedar muy complicados legalmente. Esto llevó a que las calles hayan sido desbordadas con muchas manifestaciones, con más de 900.000 manifestantes en un país que tiene alrededor de 9 millones de habitantes. Antes de que comenzase esta guerra entre Israel y Hamas ya eran muchos los analistas que planteaban de que esta situación llevaba al borde, a un límite muy complejo, al propio Estado de Israel como Estado. Entonces hay que ver cuál va a ser la capacidad que pueden tener los distintos actores, tanto del gobierno como de la oposición, para poder sobrevolar una situación que es bastante compleja y que de hecho no tiene ni siquiera el apoyo en este contexto de guerra. Hay que ver sobre todo también qué pasa con un potencial llamado a elecciones y dónde quedaría la figura de un Benjamín Netanyahu que ya se sobreentiende que después de este contexto bélico va a quedar fuera del gobierno. Y además lo que tiene que ver con este ataque de Hamas y lo que ha venido pasando estos días subsidentes de la guerra, estas más de dos semanas, donde han habido denuncias de organismos internacionales, donde han habido además situaciones de países que son aliados, pero que han criticado el accionar de Israel que ha atacado formaciones civiles como hospitales, como escuelas, donde vemos día a día ya son más de 6.000 los palestinos muertos. Bueno, y esta posición del Estado de Palestina que ha ido incluso a la Corte Penal Internacional a decir que se están cometiendo crímenes de guerra. La dinámica que ha tomado el conflicto es bastante particular y de hecho si vemos las situaciones que se han dado en las planteos de los ciudadanos al sur de Israel por las zonas de Zedroth y alrededores, plantean reclamos muy importantes al propio Netanyahu, además de que ese fue uno de los sectores que más lo acompañó a él en su gestión, pero que hoy por hoy le hacen reclamos muy concretos y muy duros por esta intervención que no tiene precedentes en Israel. Lo vamos a seguir de cerca al tema porque hay que tratar de ir el balando, lo que representa el conflicto bélico, pero por otro lado también una situación interna en materia política en Israel, que es lo que llevó a identificar a los sectores de Hamas como una posibilidad de descuido para poder generar dichos ataques. Las consecuencias de esta guerra que se está llevando adelante en Medio Oriente. Pero vamos a cambiar de tema para hablar de lo que sucedió el último domingo en Argentina, las elecciones generales, donde se presentaron 5 candidatos, ninguno logró el 50% de los votos ni una diferencia de 10% con quien lo precedía, con lo cual se pasa a un balotaje. Exacto. De hecho, si lo identificamos, al no tener más del 45% de los votos o el 40% con una diferencia de 10, es por ese motivo por el cual debe haber una segunda vuelta entre los candidatos que sacaron mayor cantidad de votos. Bueno, y vamos a ver las repercusiones a nivel internacional porque no pasó desapercibido, por supuesto, las elecciones en nuestro país. Los diarios del mundo lo tomaron como una de las noticias principales durante el domingo y también el lunes pasado. Vamos a empezar por Corriere della Sera, Italia, que puso la figura del representante de Unión por la Patria, Sergio Massa, actual ministro de Economía, y dijo quién es Sergio Massa, el italiano que ganó la primera vuelta de las elecciones en Argentina y lidera la redención del peronismo. Vamos con la próxima. En relación a lo que es el diario financiero de Chile, planteando estas repercusiones de las elecciones presidenciales, hace referencia a que Argentina vuelve a sorprender en relación a la figura de Sergio Massa. Sergio Massa gana la primera vuelta y va al balotaje con Javier Milei, es lo que plantea. Vamos a la próxima. En este caso el Mercurio, también de Chile, que dice Massa sorprende, gana la primera vuelta y se reta con Milei por la presidencia de Argentina. Vamos con lo que planteó el país de España en relación a que el peronismo, 36%, remonta y disputará al Ultra Milei con el 30,3% la presidencia de Argentina. Vemos que hay varios titulares que salieron también con los números no cerrados, no finales. Recordamos que Javier Milei cerró con un 29,8% y Sergio Massa con un 36,7%. Vamos a los Estados Unidos, el Financial Times, que dijo el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, se impone a Javier Milei en la primera vuelta de las elecciones, el candidato peronista desafía las expectativas para pasar a la segunda vuelta contra el outsider libertario radical. En relación a lo que planteó Globo de Brasil, plantea básicamente que el peronismo mostró fuerza, que va a segunda vuelta Sergio Massa contra Milei en lo que representa este proceso electoral. A ver la próxima. En la BBC, en Reino Unido, Sergio Massa, el ministro de Economía de Argentina, que logró lo impensable, ganar la primera vuelta en un país con casi un 140% de inflación. También está expresado en cada uno de los medios, bueno, la tendencia que tienen aquí, haciendo hincapié en que Sergio Massa es el actual ministro de Economía. Vamos con el guardián de Inglaterra en relación al planteo de que el populista de extrema derecha, Javier Milei, no gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas. Un outsider político, Bocón, se dirigirá a la segunda vuelta de noviembre con el centrista ministro de Finanzas, Sergio Massa. Una más. The Washington Post, para presidente, Argentina debe elegir entre la ira y el miedo, es lo que tituló después de las elecciones primarias en nuestro país. En relación a las redes sociales, Twitter nos ha dado también varios puntos de vista en el sentido de lo que han sido los saludos y las repercusiones. En relación a lo que hace a Evo Morales, plantea un saludo con el espíritu y el compromiso democrático del hermano pueblo argentino. Su participación es un ejemplo para la familia latinoamericana. Felicitaciones al hermano Sergio Massa por su victoria y le deseamos el mayor de los éxitos en la segunda vuelta que definirá nuestra querida Argentina, para que no vuelva al neoliberalismo y no retroceda en derechos. Y vamos a ver lo que publicaba Pablo Pimienta, que es el secretario de Comunicación Social de Brasil. Parabéns, amigo Sergio Massa, viva o probo argentino, Argentina vota. En relación a la figura también del ultraderechista Eduardo Bolsonaro. Hijo del expresidente que estuvo. Exactamente, estuvo presente. Dicen que no se pudo llegar a encontrar con Javier Milei por lo complejo que era, las ubicaciones que estaban en el hotel, pero estuvo presente acompañándolo en este proceso electoral y brindándole básicamente su apoyo en el sentido de que planteaba la satisfacción por haber almorzado con el candidato a vicepresidente Javier Milei, Victoria Villarruel, que reunió a varios líderes de las derechas de América Latina y España. Y el grupo Puebla también se manifestó a través de las redes sociales. Avanza el progresismo en Argentina. Sergio Massa pasa a segunda vuelta en el primer lugar. Felicitaciones al pueblo argentino por una impecable jornada electoral. En relación a la figura de Germán Terch, eurodiputado de Vox, básicamente lo que manifiesta es que se encontraba en el búnker, en el cuartel de noche electoral de Javier Milei, cuando la incertidumbre es total, salvo en que se impone ya la certeza de que habrá una segunda vuelta. Con amigos del Foro Madrid, de muchos países iberoamericanos, desde la senadora Cabal de Colombia, la congresista Chirino de Perú o el ex ministro de Exteriores Araujo de Brasil. En una comida previa con la candidata a la vicepresidencia, Victoria Villarruel, hablamos de las esperanzas de romper la deriva autodestructiva de Argentina y esperaban que sea una noche histórica para la libertad contra el socialismo. Bastante posicionada la visión del eurodiputado. Y vamos con una placa más. Inmigo Errejón es diputado por Sumar de España. Argentina da una elección y ha conseguido frenar a la ultraderecha y su proyecto de disolución social. Ahora trabajar por una victoria amplia en segunda vuelta con todos los que quieren democracia, justicia social y un futuro compartido. Enhorabuena. En relación al último tuit que vamos a poner a disposición, tenemos la figura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien publicó Argentina derrotó la barbarie. Es la hora de la esperanza. Se elige entre la barbarie y la esperanza. Felicitaciones al pueblo argentino. Ahí repasábamos las repercusiones importantes. En todo el mundo se hizo eco de las elecciones en nuestro país. Seguramente vamos a tener el relevamiento de la segunda vuelta para también ponértelo a disposición. Ahora no te vayas, que en el próximo bloque tenemos mucho más para ponerte a disposición. Ya volvemos. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresa a www.aero.com.ar Aero. Internet que vuela. Segundo bloque de enlace internacional. Y como te lo habíamos planteado en programas anteriores, teníamos la intención, la vocación de trabajar un poco de lleno lo que representan relaciones internacionales este conflicto entre Israel y Hamas. Y ver un poco la letra chica en relación a qué representa un crimen de guerra, cuáles son las características que tienen estos. Pero para esto vamos a tener una entrevista en profundidad. Para introducirnos nos metemos con unas plaquitas. En relación al derecho internacional humanitario, los objetivos son debilitar al enemigo, limitar el sufrimiento, de producirse un juicio, este tendría lugar una vez finalizado el conflicto. Sí, hay que decir que, bueno, cuando hablamos de estos temas, ya es dentro del conflicto de Israel jamás un tema que no se ponen de acuerdo. En las últimas horas, Palestina ha denunciado ante la Corte Penal Internacional justamente por crímenes de guerra a Israel. Y bueno, desde el lado de Israel, los especialistas también dicen que Hamas está cometiendo crímenes de guerra. Por eso es importante también hablar del derecho internacional humanitario que está regido por los convenios de Ginebra, Ginebra 1, 2, 3 y 4, que son, en definitiva, tratados internacionales destinados a limitar la barbarie de la guerra. Pretenden y lo que tienden es a proteger a las personas que no participan del conflicto. Estamos hablando específicamente de los civiles. Son aplicables, además, universalmente. Y justamente para hablar de este tema estamos en comunicación con Jerónimo Morales Rín, que es especialista en estrategias internacionales. Muchas gracias, Jerónimo, por estos minutos. Un gusto. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Es un problema que, a la par de lo que significa el conflicto bélico, genera voces a favor y en contra, de alguna manera también denuncias cruzadas. ¿Qué pasa con el derecho internacional específicamente en este conflicto? Mirá, lo primero que hay que entender es que es muy difícil la aplicación del derecho internacional humanitario en los conflictos que esté involucrado algo que no es un Estado y que no está muy claro cómo se clasifica eso. Entonces, jamás, digamos, Israel le declaró la guerra a jamás. Ahora, jamás es una organización terrorista. No es un Estado, no tiene una institucionalidad clara que se puede identificar, por lo cual es muy difícil combatir y es muy difícil también juzgar a personas específicas por lo que hace un colectivo. Claro. Bien, Jerónimo, en relación a esta situación que planteás, por ahí una de las primeras instancias que se vio fueron en 2001 en relación a cuando Estados Unidos le manifiesta la guerra al caeda y justamente en Guantánamo empiezan a generar detenciones. Haciendo un paralelo, ¿existe ese riesgo en relación a detenciones que pueda llegar a generar Israel en cuanto, por ahí, a milicianos de jamás? Por supuesto. Y ya ha ocurrido, porque el concepto, digamos, todo esto, digamos, del terrorismo, se le busca paralelos con cuestiones que están contempladas en el derecho internacional. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Digamos, por supuesto, matar civiles está prohibido en cualquier guerra, en cualquier conflicto armado. En el caso de los prisioneros de guerra, lo que está previsto es que uno lo retenga mientras continúe la guerra. Ahora, si la guerra no termina nunca, el prisionero es retenido para siempre, que ese era el problema de Guantánamo. Entonces, si la guerra contra el caeda duraba... O sea, por demás, ¿cuándo termina? ¿En qué momento termina? Entonces, la verdad es que se retenía a los combatientes que se habían rendido, digamos, sin límite. Y esto también ocurre entre Israel y los terroristas o los combatientes que lo atacan, que cuando son capturados, son detenidos, ¿hasta cuándo? Ahora, vos hablabas que es difícil aplicarlo cuando hay un Estado y un grupo terrorista, pero ¿puede jugar algún rol los organismos internacionales, en este caso la Corte Penal Internacional o la ONU, a la hora de tratar de morigerar estos daños terribles sobre la población civil? Sí, digamos, Naciones Unidas jugaba y juega un rol importante para tratar de moderar los daños sobre los más vulnerables, que son los civiles, los que no combaten. En un sentido, digamos, de político. Ahora, cuando uno va a tratar de aplicar el derecho internacional, es muy complicado porque básicamente lo que no tiene Naciones Unidas, digamos, es un poder de policía. Las partes tienen que aceptar estar bajo ese mandato y normalmente no ocurre. Bien, Jerónimo, en relación a lo que se tipifica como crimen de guerra, ¿se han identificado ya claramente por parte de Israel y o por parte de Hamas en este conflicto? Que se pueda decir, ¿esto va a traer consecuencias en el mediano plazo? Mirá, sí, sin duda. Básicamente, tomar rehenes es ilegal. Matar civiles es ilegal. Torturar es ilegal. Profanar cuerpos es ilegal. Digamos, lo que se trata de hacer, insisto, siempre es proteger a los civiles, a los no combatientes. Cuando uno bombardea una ciudad, la posibilidad que, digamos, que esta es la perversidad del terrorismo, o sea, se esconden entre civiles. Entonces, el país que se quiere defender, prácticamente no hay forma de distinguir entre una persona que no usa uniforme, que combate sin identificarse. Uno de los deberes de un combatiente, según el derecho de guerra, es identificarse, usar un uniforme, que es lo primero que un terrorista no usa. Bien, de hecho, en el sur del Líbano se habían planteado algunas irregularidades con trabajadores de prensa y con Cruz Roja, ¿puede ser? Mirá, lamentablemente es algo relativamente común que buscando un terrorista o dos o tres en el ataque haya, desde un lado se los considera daños colaterales, digamos, o sea, un daño que era imposible de evitar en pos de un objetivo militar. Del otro lado se los llama ataques indiscriminados, en las cuales mueren personas que no están relacionadas con el conflicto, como civiles, que pueden ser periodistas, trabajadores, transeúntes, personas que vivían en esa casa, etc. De todas maneras, desde que se da el conflicto hasta que esto es juzgado, ¿pasa un tiempo que no es breve? Mirá, es al revés, digamos, son excepcionales los casos en los cuales el derecho internacional humanitario logre intervenir, y para ser claros, lo que tiene que ocurrir, digamos, es que alguien pierda. O sea, en general, el derecho internacional se le aplica al que pierde, el que gana la guerra, muy difícilmente, acepte que en su territorio se condene a los militares o a los combatientes, digamos. Claro. Bien, Jerónimo, en relación a la posición, o sea, porque acá identificamos a Hamas como un actor, a Israel como otro actor, en un territorio donde lo reivindica principalmente Palestina en la zona de Franja de Gaza. Es muy complejo a la hora de poder identificar, digamos, responsabilidades, pero también queda muy laxo para los actores a la hora de intervenir, ¿no? De hecho, de ahí a la hora de responsabilizar a alguien en relación a un misil hacia un hospital. Por eso, insisto, esta es la perversidad del terrorismo, digamos, esconderse. En Gaza viven dos millones de personas y, supongamos, digamos, Hamas se calcula que tiene 20.000 milicianos, 20.000 combatientes. Entonces, imagínense encontrar 20.000 personas mezcladas entre dos millones, que es extraordinariamente difícil, porque además no están identificados, no lo llevan escrito en la frente. Entonces, ¿cómo uno reconoce a lo que es un combatiente de Hamas? Bien. Muy difícil. Jerónimo, muchas gracias. Agradecemos mucho el contacto. Un gusto. Hasta luego. Muy amable. Estábamos trabajando en profundidad lo que representaba, ¿no?, estos conceptos en relación a lo que es un crimen de guerra, a cuál es la situación que se está dando justamente en Gaza en relación a este conflicto entre Israel y Hamas. Y además, como decíamos al principio para presentar esta nota, lo que tiene que ver con las particularidades respecto a algo que, bueno, que no se discute que es lo que es un crimen de guerra, pero sí hay una discusión que tiene que ver con la posición de cada uno de los países que están de un lado o del otro de este conflicto. Tal cual. Lo hemos visto con el titular de la ONU, con Guterres, que, bueno, criticó, dijo una atrocidad, no puede dar lugar a otra atrocidad. Y bueno, fue criticado por Israel y otros países que dijeron no está, de alguna manera, tomando posición en contra de lo que hizo el grupo terrorista jamás. Tal cual. Lo vamos a seguir de cerca al tema. Ahora nos vamos a otro tema, en particular lo que ha sido las elecciones en Suiza, donde, en base a este proceso electoral que se ha dado, hay un triunfo de la derecha, donde, mediante los conceptos migratorios que plantean los argumentos en relación al crecimiento de la migración, han podido llegar casi a los, digamos, a los números históricos. 28,5% es lo que sacaron en esta elección. El máximo histórico fue de 29,3%. En segundo lugar, la socialdemocracia, pero el principal derrotado, podríamos decir, que han sido los partidos verdes. El partido verde, que hace nada más que cuatro años copaba prácticamente las elecciones con un porcentaje muy superior y ahora, bueno, realmente bajó mucho en la participación y en el apoyo de la gente. Como decías, el Partido Popular de Suiza, que es ultra derechista, ha ganado las elecciones del Congreso. Además, tener en cuenta que el partido verde tiene un quiebre en Suiza, de hecho, tenemos el partido verde liberal y el partido verde, están fraccionados. Eso sumó para esta derrota. Exacto. Y además, tener en cuenta que en su momento el crecimiento que habían tenido se va a dar en un contexto de la discusión del crecimiento del impacto, digamos, del impacto ambiental que se estaba dando en Suiza. Hoy por hoy se ha corrido esa lógica y la discusión por hoy se hace sobre los objetivos en relación a la migración y esto es lo que le ha dado un impulso a una derecha que se ha reposicionado en Suiza. Sí, que tiene, bueno, esta bandera justamente, ¿no? Que tampoco es ajena al posicionamiento de otros países de Europa respecto a la migración. Bien. Después, por otro lado, te hacemos referencia a la situación que se está dando en Panamá, donde por distintos reclamos en relación al rol de una empresa canadiense minera, se han producido varios reclamos, varios cortes de ruta. Por darte unos números, te hacemos una referencia a que la inversión anual que trabaja esta minera en Panamá es de alrededor de 10.000 millones de dólares, representa un 3,5% del Producto Bruto Interno de Panamá y en esta modificación de ley que el presidente argumenta de que es bueno, de que es mejor que el anterior, el anterior fue modificado en 2017, justamente lo que se argumenta es que genera un ingreso directo mínimo de 375 millones de dólares papel, que sería 10 veces más de lo que representaba anteriormente. Sí, él habla de 8.000 puestos de trabajo directo y 40.000 indirectos. La bronca de los grupos ambientalistas y también sindicatos, docentes, tiene que ver con lo rápido que se aprobó en el Congreso esta ley y a las pocas horas fue aprobada también a nivel gubernamental ya puesta en práctica. ¿Por qué? Porque no se hace una consulta popular y no se les pide, en este caso esta empresa minera australiana, que hagan un cotejo ambiental de lo que está sucediendo. De ahí las fuertes tomas que se han llevado a cabo, de hecho con cortes en carreteras neurálgicas que comunican a Panamá con otros países. Recordamos, Panamá es un país bastante chico demográficamente hablando. Y además por la zona donde va a trabajar esta minera que es una zona protegida, ahí cercana al Caribe, en el norte, que dicen, bueno, va a ser un daño ambiental terrible, sobre todo también no solo por la flor y la fauna sino por los pueblos originarios que habitan aquí. De hecho, sectores indígenas, sectores docentes, grandes sindicatos se han manifestado y han tomado posición y hasta una lógica de confrontación con los sectores de seguridad de Panamá. Para cerrar estas cortitas te hacemos referencia a la situación en relación a la formación de gobierno de España. ¿Qué ha pasado en España? Identificamos un Pedro Sánchez con intención de diálogo que ha podido cerrar a lo que es la estructura de Sumar con Yolanda Díaz como principal referente, pero también nos encontramos con que no están cerrados los acuerdos con los espacios catalanes. Hay un diálogo pero no hay nada concreto. Es lo más difícil, ¿no? Es que es muy similar a lo que le pasaba a la derecha. La derecha podía consensuar entre Vox y el Partido Popular pero quedaban a cuatro escaños que la realidad es que era lo mismo que quedasen a cuatro escaños que a 20 porque no iban a llegar a poder lograr un voto de otro lado. La diferencia entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular es que existen los puentes y los vínculos pero se entiende que la única forma sería con la posibilidad de generar esta amnistía a los referentes catalanes que en su momento se exiliaron. Vamos a ver si esto puede llegar a permitir la formación de gobierno y vamos a ver cuál es el costo político en relación al rol de la oposición que le genera al Partido Socialista Obrero Español. Y recordar que el acuerdo contempla unas 230 medidas, entre ellas bajar la cantidad de horas semanales de trabajo de los españoles como una de las medidas que tenía Sumar y que ahora el PSOE toma en caso de ser gobierno. Exacto, de hecho estamos a menos de un mes de que se acaben los plazos para esta formación de gobierno y de no poder realizarla tendrían que llamar a elecciones antes del fin de año pero lo vamos a seguir relevando y te vamos a tener al tanto. Ahora no te vayas que en el próximo bloque tenemos mucho más Enlace Internacional. Último bloque en Enlace Internacional y vamos a hablar de Venezuela y este lento, los primeros pasos de ese proceso eleccionario que comenzó este domingo con las elecciones primarias de la oposición. Exacto, para esto estamos en contacto con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga internacionalista que nos ayuda todas las semanas a poder leer entre líneas qué es lo que se va dando. ¿Cómo te va Ana Vanessa? ¿Cómo estás vos? Hola Ana Vanessa. ¿Qué tal? Muy bien, buen día Laura Augusto. Muchas gracias por el contacto una vez más. Preguntarte cómo evolucionó, cómo ha evolucionado este acuerdo en que oposición y oficialismo en Venezuela han avanzado, en que Estados Unidos ha levantado algunas sanciones y ya se llevaron a cabo lo que han sido las primarias de la oposición. Así es, pues bueno, un acuerdo que anunciaron con bombo y platillo que incluso el presidente Maduro había dicho que era una muestra de voluntad de Venezuela pero que hoy se tambalea este acuerdo luego de las primarias en las que si bien pues pudo competir, que creo que era el termómetro, ¿no? de la disposición de Venezuela y estuvo en la boleta Corina Machado ganando incluso en más del 90% de los votos, teniendo una gran afluencia sobre todo en el exterior. Pues bueno, vemos que hoy el chavismo y el gobierno han empezado el embate en contra de los resultados desde las altas esferas que van desde el presidente Maduro hasta el presidente de la asamblea, la esposa de Maduro, donde han denunciado que no hubo una correcta vinculación con el Consejo Electoral como lo marca la Constitución, que la cantidad de lugares de votación no daba para que votaran la cantidad que se anunció de personas por encima del millón, que tenía un máximo para 800 mil personas, que ellos tienen otras cifras y bueno, pues prácticamente que no reconocen los resultados. Entonces era importante ver cómo primero que estuvieran incluidos estos candidatos que estaban inhabilitados, ¿no? La gran incógnita era Corina Machado, estuvo, ganó y ahora, bueno, el siguiente paso es que reconozca el chavismo este triunfo y todo parece ser que no. Y además a eso hay que sumarle lo que decías, María Corina Machado, que ya lleva ocho años de esta condena, que la inhabilita y que por lo que se sabe en las últimas horas el gobierno de Maduro no ha dado vuelta atrás en eso, insisten en que no puede participar de las elecciones. Así es, está prácticamente, digamos, vetada, inhabilitada y bueno, evidentemente el gobierno después de estos resultados, pues menos va a aceptar que ella vaya a la contienda. Hay alguna otra posibilidad y es que ella nombre alguna otra carta que vaya en su lugar a la elección, pero bueno, a todas luces este comportamiento ya previo a lo que serían las elecciones con garantías que se pidieron para el último trimestre del 2024, pues pone en duda el cumplimiento del acuerdo de Barbados. Bien, entonces podemos interpretar que para que se pueda llegar a avanzar de alguna forma va a ser determinante el reconocimiento o no de la candidatura de Machado. Así es, y es que recordemos que Estados Unidos durante este acuerdo, pues prácticamente dejó hasta el último el levantamiento de estas sanciones petroleras, económicas, porque bueno, no es la primera vez que se avanza en este sentido de algún acuerdo y el gobierno pues no lo respeta. Bien, Vanessa, te llevo a otro tema, te queríamos consultar justamente por este diálogo que se ha potenciado en México por la situación de la migración. Hubo una reunión muy importante, 10 países acompañaron justamente estos distintos encuentros. ¿De qué se tratan? ¿Cuál es el objetivo? Así es, esta reunión en Palenque, en el estado del sur de Chiapas, uno de los tres estados más pobres de México, pero también un estado simbólico porque es un estado fronterizo con Guatemala, por el que pasan pues las caravanas migrantes, y el presidente López Obrador pues conmina a esta cumbre en la cual no fue invitado a Estados Unidos, lo cual muestra un claro posicionamiento de México como un interlocutor de América Latina hacia Estados Unidos, y la búsqueda de un liderazgo que no había tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador en alguna temática sustantiva para la región. Entonces se realiza esta cumbre con la asistencia pues de países expulsores de migrantes muy importantes, como fue el presidente de Venezuela, o el de Cuba, también fue Colombia, Guatemala, El Salvador, y bueno, muchos otros países que no asistieron los jefes de estado, sí estuvieron los cancilleres. Sin embargo, pues bueno, se llega a una serie de acuerdos, pero nada nuevo que no se haya dicho en otros foros, tales como identificar las cartas fuertes de la migración, las causas, tanto endógenas como exógenas, y bueno, cooperar entre los países para resolver esas causas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la violencia que están haciendo que las poblaciones traten de migrar, tener un enfoque en derechos humanos, y quitar las medidas restrictivas para los migrantes, ¿no? Entonces, bueno, pues son actos de buena voluntad, pero como menciono, nada nuevo, y que también se pone en duda, pues por lo mismo que hablábamos hace un rato de Maduro, porque son gobiernos que tienen ya mucho tiempo hablando de estos temas, y que la corrupción y la falta de voluntad política, pues hacen que los acuerdos que se toman o los proyectos que se realizan no lleguen a buen término. Y además cuando esto es una tarea urgente, más allá de estos entendimientos, de este sentarse a la mesa, esta decena de mandatarios, hay una realidad que las personas que están en este proceso de migración se quedan en el camino, hay corrupción en el medio, hay delitos realmente terribles, y no hay una solución a lo inmediato, por lo menos. Claro, estamos viviendo en la región una crisis migratoria, y a quien principalmente le afecta es a los países receptores. México hoy es sin duda un país que está viviendo momentos muy complicados, además se ha convertido en la ruta más peligrosa del mundo, y es porque es un país de expulsión de migrantes, de tránsito de migrantes, pero también destino de migrantes, muchas veces no voluntariamente es que sea el destino, porque el destino es Estados Unidos, sino porque no les queda de otra, porque la cantidad de visas que está dando Estados Unidos, y en vísperas de elecciones, Joe Biden con un gran problema con los republicanos, que ataca directamente el tema migratorio como mal gestionado por esta administración, pues evidentemente va a seguir teniendo políticas muy restrictivas, anunció echándose para atrás de todo lo que había dicho cuando era vicepresidente de Obama, candidato, etcétera, que iba a continuar con el muro que tanto le criticó a Trump, lo anunció ya Joe Biden, entonces creo que la solución si Estados Unidos no coopera y no hay un acuerdo con estos países es muy complejo, y hoy en día, pues como dices, el tema migratorio es transversal, por ejemplo en esta ruta del Darien hay muchas muertes por cuestiones ambientales, la selva, enfermedades, etcétera, y también el cruce por México que incluye la extorsión y el abuso por parte de las autoridades, hay que decirlo, y también de los cárteles del crimen organizado. Ana Vanessa, muchas gracias. Hablábamos con Ana Vanessa Cárdenas, bueno, analizando estos dos temas en particular, que hacen referencia a la migración, a este encuentro que se dio en materia de migración en México, y además al proceso eleccionario en Venezuela, veremos cómo avanza, hay un interés económico de Venezuela respecto a las restricciones y a los bloqueos que le ha abierto la posibilidad a Estados Unidos, sobre todo con el petróleo y el oro, hay un interés económico que puede llegar a modificar, veremos si se puede avanzar con el proceso eleccionario. Y que podría ser también, teniendo en cuenta lo que es ese proceso electoral del año que viene, un quiebre, digamos, en lo que representan los últimos 15 años de Venezuela. Como acostumbramos todas las semanas, tenemos el momento en el cual hacemos una sugerencia a nivel cultural, en este caso tratamos de arrimarte un poco más, familiarizarte con lo que es el conflicto entre Hamas e Israel, con lo que es Franja de Gaza también como foco. Para esto nos encontramos nuevamente con Adrián Biasiori, él es director de cine, un amigo, un dueño de casa, me atrevo a decir, así que con él vamos a trabajarlo. ¿Cómo estás Adrián? Hola Adrián, bienvenido. Bueno, siempre un gusto. Bueno, es un tema duro realmente, pero bueno, también desde el arte se puede interiorizar un poco más, llegar un poco más a lo que está sucediendo. Sí, es un tema duro y justamente por la crudeza y la crueldad que muchas veces tiene el tema, es que en realidad lo que nos tenemos que plantear es cómo el cine lo retrata. Y en realidad lo que ha pasado a lo largo de la historia del cine es que no siempre ha sido retratado de la manera que hoy está siendo retratado. Ustedes recordarán que el año pasado ganó el Oscar una película bélica, de hecho hasta es un género, el género bélico, ¿no? Estuvo nominada al Oscar junto con Argentina 1985, por eso lo vamos a recordar mucho. Y justamente el enfoque que hoy se da sobre la guerra es un enfoque en donde nos permita al contexto de guerra hacer una reflexión sobre lo profundamente humano que se genera a partir de ese hecho en sí mismo. Así que bueno, lo que vamos a hacer es recorrer a través de tres películas, de tres producciones, lo que sucede en un contexto de guerra, pero fundamentalmente con lo que le sucede a las personas. Y lo que sucede cuando esas personas se ponen en esa situación. Y a través de ciertas metáforas y a través de la reflexión que se puede generar. Así que bueno, empezamos con la primera, que es una película que ya tiene 20 años y estamos hablando de domicilio privado, ¿sí? Una película del 2004. Vamos a empezar a ver algunas imágenes y el postulado de base es... ¿De dónde es la peli? Es una película, el director es un director italiano, ¿sí? Y no sé si es italiano porque cuando uno habla de la película depende de quién puso dinero. Sí, y suenan ser copros además. Y coproducciones, claro. Pero bueno, esta película en realidad tiene que ver con el postulado inicial, es el postulado de un personaje que es Mohamed, un padre de familia, que a su vez es un profesor de literatura progresista, que enseña en uno de los institutos más progresistas de Palestina. Y está, él vive junto con su familia y sus cinco hijos en un lugar, en un pueblo de Palestina. Pero en un lugar muy estratégico porque está entre donde está la mayor cantidad de población de ese pueblo y un asentamiento israelí que está ocupando esas tierras palestinas. Entonces, este lugar estratégico hace que la casa de Mohamed sea tomada por los soldados y a partir de ahí él tiene que empezar a convivir, él y su familia tienen que empezar a convivir con los soldados. El espíritu pacifista de este hombre palestino hace que ellos no se vayan y que decían quedarse. ¿Conviviendo? Conviviendo y a partir de ahí se establece una serie de relaciones, una serie de situaciones que ponen en jaque justamente lo que él cree como más profunda, que es la paz. Es un hombre de paz. Es un hombre progresista, ¿no? Claro. Entonces, la película como metáfora funciona muy bien. Esto que yo les digo de poner a los personajes en esta situación y en este contexto tan crudo, pero que hace y que genera otro tipo de reflexión. Interesantísimo, interesantísimo. La segunda película que vamos a ver... Perdón, un detallito antes. ¿Dónde la podemos ver? Esta está disponible en plataformas amigas, vamos a decirlo de alguna manera. Legales. Y no la he encontrado en las plataformas más importantes. Está en YouTube, pero lo que tienen las de YouTube que a veces están... En baja calidad. En baja calidad o están en español, pero en español de España. En español hondo. En castizo. En español fuerte. Así que bueno, eso es lo que tienen. Pero se pueden encontrar fácilmente si uno las busca. Bueno, si vieron Meli, pueden verla perfectamente. Es así. Bueno, vamos a ver con la otra, el hijo del otro. Fíjense, acá también hay un postulado sumamente interesante. ¿Por qué? Porque hablamos de un chico, un chico israelí, que se prepara para entrar al ejército. Ustedes recordarán que es obligatorio el ejército en Israel. Los jóvenes participan en el ejército y se preparan para eso. En esta situación que se está preparando, se entera que es adoptado. Pero su familia tampoco sabía que le era adoptado. Lo que sucede es que en el momento que nace, en un momento de la guerra, el bebé es intercambiado por un bebé palestino. Un bebé que en este momento es un joven, es otro joven, pero que vive en los territorios tomados de Cisjordania. Postulado increíble y hermoso para iniciar una película y para poner en conflicto a dos familias que se encuentran en donde van a tener que reconstruir estas familias y estos jóvenes, su identidad. Y ver cómo empezar a construir lazos con estas otras familias en el marco de la guerra. Desde ese punto de vista, ahí uno ve la potencia del cine. Cómo se puede pensar los conflictos desde otro lugar. Pero desde ese otro lugar es lo profundamente humano. Interesantísimo. Sobre todo, cómo haces eje, cómo haces foco desde lo humano, desde la experiencia particular tanto de una familia, de un hijo, en relación a lo que se encuentra, o a lo que la vida le propone en particular sobre un contexto macro que es hipercomplejo. Sí, sí. Y además está bueno que el arte se permita eso, que muchas veces cuando nosotros hacemos las crónicas o cuando uno ve en los medios el día a día de este conflicto, bueno, no se va sobre las personas y sobre lo individual. Se va sobre lo colectivo y se habla de números de muertos, de números de vida, pero detrás de eso hay historias de vida, hay personas que están sufriendo. Bueno, el cine te permite eso, te permite poder hacer empatía con un personaje que te das cuenta que no es tan distinto a vos y tiene más o menos tus mismos deseos en general con respecto a la vida. Entonces eso que plantea el cine para mí es muy fuerte, porque te hace ver las cosas de manera diferente. Totalmente. Bueno, y la última producción, que es una producción que está disponible en Netflix, es Nacidos en Gaza. Sí, la vi, la pensé a ver. Hay que tener, hay que estar fuerte para verlo, porque realmente es muy impactante. Sí. Es muy doloroso ver a chicos en primera persona contando las historias. Bueno, lo que son 10 niños, 10 niños, niños y niñas, que hablan sobre la guerra, niños nacidos en Palestina en guerra. Y acá hay una cosa increíble, y a mí me sorprende dos cosas de esto. Me sorprende el tema de cómo los niños hablan con una absoluta naturalidad por haber nacido en ese espacio del terror de la guerra. Lo que a nosotros nos puede escandalizar absolutamente lo que ellos cuentan y no podemos creer lo que ellos están contando, es lo que les pasa a diario, es su cotidianidad. Entonces eso es tremendo. Y por otro lado, lo que uno piensa, que esta película ya tiene 10 años, es cómo van a ser estos chicos de adultos. Cómo van a construir su identidad, su vida, sus relaciones, sus vínculos, sus objetivos, habiendo nacido y habiéndose criado en un contexto de guerra. Me parece que también hay otra reflexión. También hay una reflexión que nosotros podemos hacer como adultos en relación a la guerra. Y cómo juega esta naturalización de la posibilidad de la muerte permanente, ¿no? Cómo a uno le impresiona y por ahí ven un niño esa naturalización que es absolutamente dolorosa, digamos, en el sentido de... Y antinatural. Total, absolutamente. Cómo será la identidad de estos niños, ¿no? Cómo serán sus objetivos, sus metas, sus sueños, ¿no? Adri, ¿es un documental? Es un documental de una hora diez, más o menos. Es de un director ítalo-argentino, que su nombre es Hernán Zin, ¿sí? Y es sumamente cruda, pero me parece que más allá de la crudeza es una oportunidad para... Un aporte muy interesante. Para poder ver este conflicto desde otro lugar. Como para cerrar, no existen hoy por hoy en el ecosistema, digamos, de festivales de cine y de cine en general, películas que sean panfletarias. Es decir, que tengan una posición tomada extrema en relación a este tema en particular y a las guerras en general, ¿sí? No hay ningún festival que vaya a premiar, por ejemplo, eso. Sino que los festivales premian esto, cuando podemos generar lo que genera el cine. Poder pensar ese hecho desde otro lugar. Así que siempre es un lugar humano. Ariel, muchísimas gracias, como todas las semanas. Adrián, perdón. Muchísimas gracias, como todas las semanas. La verdad que interesantísimas las propuestas y nos has dejado un fin de cargado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de este enlace internacional. Como siempre, les agradecemos por estar del otro lado. Nos vamos a reencontrar la semana próxima. Te agradecemos a vos que estás en San Juan, en Canal Sama, desde Construir TV, desde Señalú y desde Canal Asequia. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.